Pareo, top, falda, ropa, plancha, maquillaje, hay de todo en esta ventana, pero lo mejor que tiene la ventana es esta super vista que nos permite ver que no hay ni una nube en el Cristo y eso es buenísimo porque el día de hoy vamos a conocer Río. Bueno, ya estamos en la estación de tren del Cristo de Corcovado, el tren que te llega hasta la parte de arriba. Las entradas nos han costado 73 reales cada uno, pero ya incluye el ingreso. Ahora, la gente nos había dicho mucho que tengamos cuidado con el tema de la seguridad, que no saquemos las cámaras, que no mostremos por todos lados que tenemos equipos porque puede llamar la atención de algún tipo de ladrón, delincuencia y demás, ¿no? Pero también nos han dicho que los lugares turísticos, especialmente en los puntos turísticos, hay más seguridad que en otros sitios. Así que vamos a probar y ojalá este video termine con todas las cámaras completas. Ya es la una de la tarde en algún lugar del mundo. Nos falta esperar 40 minutos para abordar el tren, así que esperaremos con una rica castirinha. Bueno, finalmente llegamos al tren. Y como habíamos pensado, está full, lleno, lleno, lleno de gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a Antonella le gusta el tema de las nubes y ella siente que hace que se vea romántica la vista. A mí realmente como que me arruina un poco el paisaje porque no puedes ver la ciudad de Río como la quisieras ver, ¿no? En helicóptero arriba. De hecho, uno sube al Cristo para ver el Cristo, pero también para poder ver Río de Janeiro desde lo alto. Por eso es que en la mañana nos anticipamos. Quisimos ver desde la ventana si es que estaba despejado. Y estaba despejado, lamentablemente el tiempo que nos tomó llegar aquí fue el tiempo suficiente para que todo se nuble. La verdad es que hace mucho, pero mucho, pero mucho calor. Es que estoy sudando por partes que no sabía que podía sudar. Así que si quieren subir el Cristo, por favor, suban en ropa de verano porque hace un calor tremendo y mucho, mucho, mucho bloqueador. No pensábamos que iba a estar tan fuerte el sol a pesar de las nubes. Lo que pasa es que como estamos encima de las nubes, probablemente estemos recibiendo toda la radiación solar, así que vamos a un sitio donde corre un poquito más de viento. Bueno, cumplimos, vinimos al pan de azúcar, pero hemos decidido que no lo vamos a hacer ahora porque está demasiado nublado. Y hablamos con unos turistas que nos dijeron que sí, que arriba está nublado y hay algunas cosas que no se pueden ver. Bueno, y como es un poco caro, aproximadamente 110 reales, preferimos venir mañana, a ver si encontramos mejor clima. Ahora sí, vamos. Como todos los lugares turísticos, siempre hay una cola que hacer. Eso está increíble. Eso está increíble. ¿Qué tal hasta ahora? Muy lindo. Vale la pena la plata. ¡Cuánto viento! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Bueno, llegamos al pan de azúcar. Lo bueno es que hemos venido súper temprano, llegamos a las 8 de la mañana, entonces no había mucha gente y eso nos ha dejado tiempo y espacio para poder hacer fotos, grabar, sin estar con todo el tumulto como nos pasó en el Cristo de Corcovado, ¿no? Que había que estar peleándose por una foto, ¿no? Un montón. Aquí tuvimos que esperar un segundo nomás de una persona que estaba parada en una esquina, nos tomamos una foto y ya está, y tenemos todo el pan de azúcar para nosotros. Pensábamos que estaba un poco nublado, porque desde abajo se veía un poco nublado el pan de azúcar. Pero nos sorprendió porque vinimos y era como que... Lo bueno del pan de azúcar es que acá arriba tienes sitios para comprar empanadas, helados, gaseosas, hay tiendas, hay banquitas para descansar, hay sombras para que puedas estar tranquilo, hay lugares donde puedes pasar el rato si quieres esperar a que la nevilna se vaya, a que la gente se mueva. O sea, está bien armado como para el turismo. Música 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 Una cosa que no le vendría nada mal al teleférico es un aire acondicionado. Porque como es puro vidrio, es todo transparente, se hace una suerte de efecto invernadero allá arriba. No saben el calor que se siente. Pónganse un aire, pez Brasil, ya ves. Música Música Bueno, llegamos a las escalderas de Celerón, o como también se conoce aquí en Río, Aixca Daría du Celerón. Celerón era un español que vivía por esta zona y que poco a poco fue con su arte armando este atractivo turístico que ya después con el tiempo se fue acrecentando con la colaboración de otras personas, ¿no? Lo importante de este lugar es que la gente sepa que no es que hay un destino al final de las escalderas para ver y para admirarse y demás, ¿no? Lo interesante de estas escalderas es más que nada el trayecto. Es el arte que vas a ver en el camino de subida y la subida es larga. Música Música Chicos, miren lo que acabamos de encontrar. Música Wow, ese es un peruano, ¿no? Música Ahí está la campana, el triunfo. Música Y de pronto, llegaste. ¿A dónde llegaste? A la nada No hay nada ¿No te parece raro subir y no llegar a nada? Mucho, mucho, mucho calor Bueno, si vamos a sudar la gota gorda hay que sudarla bien Vamos a ver cuánto me demoro en subir corriendo las escaleras de Celerón ¿Listo? 3, 2, 1, va Ya no puedo más Ya no puedo más Pensé que era más fácil No era tan fácil como pensaba Falta poco Ahí llegó Se me duermen las piernas Qué bestia Vamos No suban corriendo, no suban corriendo No suban corriendo Corriendo no Y va a ganar, no cojenlo Yo voy a correr, no tengo para coger estatal Las subestimé Minuto y medio pero Las subestimé Antonella, estuve chequeando los comentarios, que la gente ya está dejando los comentarios, y hay gente que ha dicho, ¿por qué Antonella no ha dicho hola chicos en este video? Uy, ¿verdad? Te falta decir hola chicos, o si quieres en portugués. ¡Oi mulekis! Dilo. ¡Oi mulekis! ¡Oi mulekis! Bueno, vamos a hacer algo interesante el día de hoy. Normalmente los tours cuesta bastante, son bastante caros, pero para conocer la playa hay formas mucho más baratas de hacerlo. ¿Y los taxis son un poco caros? Disculpen por el sonido, estamos usando solamente la GoPro, porque vamos a hacer un poquito de, no sé si llamarlo deporte, pero sin movimiento. Nosotros hemos descubierto una forma de conocer toda la playa de la costa de Río de Janeiro, por lo menos de esta zona, de la zona turística, sin tener que tomar ningún tour ni nada. Vamos a alquilar unos scooters eléctricos y vamos a recorrer las 4 o 5 playas en realidad que están de este lado. O sea, Lemi, Copacabana, Ipanema y Leblón, que son las playas que conforman la zona costera del lado turístico de Río de Janeiro. Entre Ipanema y Copacabana hay una playa pequeña que se llama El Arcoador, que es de donde todo el mundo ve la puesta del sol y demás, ¿no? Es una playa chiquita, escondida, pero ahí también vamos a ir. Así que comenzamos. Música Bueno, no calculábamos que para manejar el scooter tienes que tener una mano en el acelerador y la otra en el freno. Entonces, claro, para agarrar la cámara iba a ser imposible. Era demasiado peligroso como para hacerlo. Igual les recomendamos que recorran toda la costa de esta zona comercial, de esta zona turística de Río en scooter, porque la pueden hacer toda por más o menos 25 reales en el costo del alquiler. También hay alquiler de bicicletas y demás. Y es más divertido, ¿no? O sea, hay que tomar un carro. Es mucho más divertido porque tú misma estás por la playa, paseando con el aire, la prisa del Brasil. Lo queríamos hacer, lo queríamos mostrar, pero no pudimos. Así que a donde estamos yendo ahora es a la playa que les comenté, que es el arpogador. Es un punto perfecto para que la gente pueda ver la puesta del sol aquí en Río de Janeiro. Bueno, ya estamos saliendo la playa de Copacabana y estamos entrando a la playa de Ipanema. No sé si te parece a ti, pero este parque como que no me... No te preocupes. No me inspira la chica de Ipanema. No, yo te inspiro la chica de Ipanema. Bueno, como le estaba hablando yo, estaba hablando del parque. Olia, qué cosa más linda, más llena y grasa. Como que este parque no... Me parece hasta medio... ¿Cochidito? Sí, está un poco sucio, está un poco descuidado, Brasil, ¿ah? Tienes que arreglar tu parque de la chica de Ipanema y poner música. Tiene que sonar la canción de fondo todo el día. Para allá queda la playa de Copacabana, para allá queda la playa de Ipanema y como les comentaba, esa es la playa del Arcoador. Esta piedra acá es muy conocida porque sale hacia el mar y la gente pasa acá a los mejores atardeceres. Es un punto turístico muy interesante que no cuesta plata y que la gente busca mucho para poder tomarse esa foto perfecta del atardecer aquí en Río Janeiro. Bueno, con este... hermoso sunset de Río de Janeiro hemos terminado el video de esta semana. Si les gustó denle like, activen la campanita de notificaciones y suscríbanse. Comenten si les gustó también y con nosotros hasta el video de la próxima semana. Chao.